Hola, mi gente bella. Buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos nos encuentren bien. Hoy aquí estamos. Vamos a hacer una receta muy pequeñita, pero muy sabrosa. Como siempre digo, es muy sencilla. Vamos a hacer una ensalada de atún con vegetales papa y mayonesa. Y un poquito de cebolla. Y sal. Entonces lo que vamos a hacer es picar la papa y ponerla a sacochar ahí con los vegetales por 10 minutos. La picamos a 5 cuadritos. Y ya. Ahora regresamos. Miren, mi gente. Regresamos al procedimiento de la ensalada de atún con vegetales. Ya los vegetales, como ustedes ven, los saqué y los descubrí. Los dejé en ya. En un colador. Ya están fríos. Ahora les vamos a agregar el atún. Lo estoy abriendo aquí. Le voy a escurrir el agua. Puede ser de agua, de aceite, como guste. Le voy a escurrir bien. Un poquito aquí. A ver, un momento. A ver. Tenía el atún. Lo agregamos. Si les gusta, le pueden poner más atún. Le agregamos un poquito de cebolla picada que tengo aquí. aquí. Posteriormente. Le voy a agregar la mayonesa. Unas dos o tres cucharaditas. Unas dos o tres cucharaditas. Vamos a ver cómo quedan. Acuérdense hablar de vegetales. Con esto. Así. Si les gusta, le pueden poner más mayonesa. Para la miel. Yo creo que es suficiente con eso. Posteriormente lo voy a meter al frío y ya quedó listo. Lo puedo acompañar con una rayoncita. Saladita. Cojo con tostada si gusta. Mi gente, así quedó. De sabrosa. Ya. Ahora aquí. Este es el resultado. No. Ya. Miren mi gente. Aprovecho. Así es como queda. Crujiente y riquísimo. La voy a probar. Mmm. Muy, muy sabrosa. Mi gente. Por favor, si les gustó mi video. Compártanlo con otras personas. Y activen la campanita. Para que no lleguen más notificaciones. y tenedla ahí al video. Que si les gustó mi razeta. Prepárenla. Por favor. Miren el resultado. Nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.